Más de 5.000 dosis de vacuna contra la influenza se han inoculado a menores de edad y adultos mayores en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Esto en prevención ante los cambios de temperatura que se registran en esta época invernal y hacen que despunten el número de enfermedades respiratorias agudas. Bueno, en este momento, como cada año hacemos, estamos trabajando con la vacunación contra la influenza. Sabemos que esta enfermedad se puede presentar en la época de invierno que ya estamos próximos a tener y estamos trabajando en eso. Tenemos una meta a alcanzar de 2.000 dosis en adultos mayores y 500 dosis en menores de 5 años. Ya la meta de los menores ya fue alcanzada. Trabajamos en el área de responsabilidad del centro de salud. Estamos trabajando ahorita con los mayores de 60 años de edad y en aquellas personas que también son adultos, que no son mayores de 60 años, pero que tienen problemas de alergias o que han tenido algún tipo de enfermedad pulmonar, también son sujetos a la vacunación.